Muy buenos días, nos encontramos con Alberto Chirip, experto en temas de pueblos indígenas y queremos conversar contigo en principio sobre la problemática de los pueblos indígenas y queríamos saber cómo analizas la actual situación de los pueblos indígenas en el Perú especialmente en el momento de crisis política y los escándalos en el aparato de justicia. Sí, bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo el Estado peruano en vez de adecuar su legislación interna al convenio 169 y a la declaración lo que ha hecho es marchar justamente en sentido contrario y los derechos que tenían reconocidos los pueblos indígenas las comunidades nativas, como se llaman acá, que no es lo mismo por supuesto como dice la Ministra de Cultura, las comunidades nativas son los asentamientos locales de los pueblos indígenas, pero no hay que confundir el todo con las partes sería como decir que Piure es el Perú, cuando Piure es parte del Perú, digamos pero todo lo que ha hecho es ir en contra de los derechos que habían avanzado las comunidades nativas. El tema, por ejemplo, de la clasificación de suelos que al comienzo era una cuestión relativamente sencilla y formal y se determinaba más o menos al ojo por temas dependientes y presencia de determinadas formaciones boscosas o agua en el suelo, en el caso de los aguajales, lo han ido complicando y no, yo creo que eso no es por afanes de hacer las cosas más técnicas, sino por llegar a hacer los procesos tan complicados que se constituyan en vez de requisitos para titular en obstáculos para no hacerlo y así como eso han habido una serie de cuestiones, el tema del reconocimiento de las comunidades que es un asunto constitucional, el Estado reconoce, está en la actual constitución incluso en la que nos ha legado Fujimori, que es bastante mala en términos de garantía para los pueblos indígenas está. Sin embargo, el Estado al momento de proceder lo que está haciendo es decir que ellos van a reconocer y que no le dan valor a lo que está señalado en la constitución. Y así como esto hay una serie de otros mecanismos por los cuales se ha ido debilitando y desvirtuando ya los territorios de las comunidades nativas no son mencionados como tales, sino como predios agrícolas con lo cual lo ponen al mismo nivel del predio de un colon o de un tercero, digamos. El tema de la identidad, el Estado ha asumido últimamente funciones ya de calificador que nunca las ha tenido en el Perú, de decir quién es y quién no es indígena. Hay un caso de una comunidad cocama en la cual se negaban a inscribirla en la dirección regional de Loreto diciendo que ya no eran indígenas, como si el hecho de ser indígena fuese una fase, una etapa en el proceso de evolución y lo que es interesante porque en realidad es un concepto marxista y yo creo que lo están empleando sin saberlo. Eso está, por ejemplo, en el origen de la propiedad, la familia, la propiedad y el Estado de Engels, ¿no? Donde él fija las etapas de evolución de la sociedad humana, uno de los cuales es el salvajismo, barbarismo y civilización. Entonces están pensando en esos criterios. de que el indígena es un individuo que pertenece a un estadio anterior al de civilización, ¿no? Eso, aparte de ser errado, es profundamente racista, ¿no? Entonces están tratando de calificar con este tipo de argumentos y ahora, en el caso de Tarapacá, se agarraron sobre todo del hecho de que la gente ya no habla su lengua. Pero claro que no habla su lengua. Después de 500 años de dominación, donde han sido acusados por su condición de indígenas, de originarios, la gente por un simple mecanismo de protección ha escondido su identidad, ¿no? Y entonces el Estado ahora está castigando a la gente, no reconociéndola como indígena, no reconociéndola como indígena, no reconociéndola sus derechos, por una falta que el Estado mismo, y sea el colonial o el republicano, ha cometido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, como digo, hay una serie de cosas ahora que me parecen muy peligrosas, que no están siendo, a mi modo de ver, debidamente atendidas por parte de las organizaciones, que creo que se han ideologizado mucho con los grandes discursos, el discurso del territorio, a mí me parece muy bien que hay que pelear con territorio, pero el territorio es una historia para construir, no es una historia como algunos creen que no, como los pueblos indígenas hemos tenido territorios, simplemente es cuestión de que nos titulen en conjunto y listo, se acabó. No es cierto. Las condiciones históricas, las condiciones sociales, las condiciones culturales, las condiciones económicas de las sociedades indígenas han sido tan modificadas, a lo largo de 500 años, que si se quiere avanzar en ese terreno, hay que construir un nuevo acuerdo social, y eso es muy difícil. Y si no ha sido posible construirlo a nivel de comunidades, que son unidades más pequeñas, construirlo a nivel de pueblos, es mucho más pequeño, mucho más complicado. Hace un mes, un mes y medio, me dio mucho gusto, porque en una entrevista que le hice a Shafián Noningo, un destacado líder, Juan Bisa, que está detrás del tema del territorio integral, justamente me puntualizó este tema. El principal problema está adentro, no está en el Estado, al Estado se le puede ganarse, al Estado se le puede convencer, pero adentro de nosotros, y se estaba refiriendo a la construcción de un nuevo acuerdo social en condiciones absolutamente modificadas. En retrospectiva, en la institucionalidad indígena estatal, encontramos que el CONAPA tenía en su Consejo Directivo ocho miembros representantes de pueblos indígenas. Más adelante se crea el INDEPA, después de un proceso de corrupción que hay en el CONAPA muy escandaloso, y allí se establece que el Consejo Directivo, aparte de entidades estatales, tenga nueve representantes indígenas. Hacia el 2010 se crea el Ministerio de Cultura de manera inconsulta, y se desaparece el INDEPA, y también la representación de las organizaciones indígenas, y se generan otro tipo de mecanismos mucho más dispersos, como comisiones multisectoriales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que hemos retrocedido en el tema de presencia de representación indígena en entidades estatales? Bueno, a mí, la verdad, después de ver las experiencias de países como Ecuador y Bolivia, nunca me pareció una salida que los indígenas tengan representación en instituciones del Estado. Yo siempre creo que es mejor que los indígenas sean siempre oposición. Una oposición dialogante, por supuesto, no una oposición beligerante, por gusto, ¿no? Pero que sean oposición. El momento que entran a trabajar con el Estado, son cooptados. O sea, reciben un sueldo del Estado, reciben la ideología del Estado, reciben las presiones del Estado para hacer lo que el Estado quiere que haga, y de lo contrario, la amenaza de despido está latente, ¿no? Entonces, a mí nunca me ha gustado esa idea y no creo que sea un avance el hecho de que haya representación. Y yo, como digo, creo que los casos de, no me acuerdo cómo se llamaba, Condepa, creo, en Ecuador, y en Bolivia también había, al menos, viceministerios con representación indígena, eso no... Al final es la ideología que va más allá de las personas, ¿no? Y son los intereses que juega el Estado. Entonces, yo creo que los indígenas deberían mantener una posición crítica, observando el comportamiento y exigiendo al Estado que cumpla con sus deberes. Pero sí entrar en el proceso porque de caer ahí son cooptados. ¿Lo que significa que las organizaciones indígenas sean fortalecidas en sus procesos democráticos, en sus procesos de elección, de liderazgos y recambios generacionales también, ¿no? Sí. Sí. Yo creo, lo digo con bastante tristeza porque he visto nacer a las organizaciones, he apoyado algunas desde muy a sus inicios, pero yo creo que hay un proceso de burocratización, y en algunos casos también hay que decirlo, de corrupción, ¿no? Entonces, creo que lo hemos escrito con mi amigo Pedro García Perico, creo que ha habido una responsabilidad también por parte de las agencias financieras que en un momento han ofrecido fondos con muy pocas garantías de buen uso, simplemente también porque ellas tenían que cumplir con la colocación de sus recursos en el mercado, para hablarlo en términos absolutamente económicos, digamos, ¿no? Entonces, eso ha causado una serie de problemas, los indígenas han entendido ese mensaje y han usado de él para sus propios fines, ¿no? Creo que hay un trabajo que las organizaciones, y solamente ellas lo pueden hacer, es urgente que hagan que la recuperación, ¿no?, de sus energías, de sus visiones, de su ética. Sí, nos parece también importante. Y en ese contexto, los procesos de consulta previa que has podido, de alguna manera, apreciar, ¿qué te parecen? ¿Funciona la consulta previa en el Perú? Luego, yo diría que los dos procesos de consulta previa más interesantes que se han hecho acá, porque además se llevó a la finalidad, que es el acuerdo, fueron antes de la ley. Uno es el caso de Inchicatmuja, ¿no? Bueno, las organizaciones del CENEPA, el Santiago, para el tema de la declaración del parque, ¿no? Que incluía la declaración del parque, la creación de dos reservas y la ampliación de las comunidades hasta los límites de esas áreas. Entonces, las organizaciones entendieron que efectivamente esto era una estrategia para consolidar un espacio libre de la presencia de las terriblemente dañinas empresas extractivas. Y el otro fue el del Parque Nacional Huepi. Es una zona mucho menos conflictiva, ¿no? Lo del Parque Nacional Huepi se ha cumplido, digamos. No hay petróleo tampoco ahora y en realidad no lo hay más que por una conciencia ambientalista por parte del Estado porque no existe. Entonces, las empresas no tienen ningún interés de invertir ahí. Pero lo de Inchicatmuja es un escándalo. Es un escándalo que ha sembrado además una desconfianza y una reacción absolutamente justificada por parte de las organizaciones indígenas. Porque después de un largo proceso de diálogo para lograr el consenso que se logró, el INRENA en ese tiempo, presionado, porque hay una resolución primera en la que dice la totalidad de esta área se declara Parque Nacional presionado por el Ministerio de Energía y Minas y este a su vez presionado por empresas auríferas, divide el área y da la mitad para el Parque Nacional y la otra mitad para explotación aurífera. Atajo abierto además, lo que es absurdo porque no puede ser que una misma formación ambiental sea por un lado dividida y asignada la mitad de ellas a la categoría más estricta de las áreas naturales protegidas que es Parque Nacional donde no se puede hacer ningún tipo de intervención directa y la otra a la actividad más brutalmente contaminante que es la minería atajo abierta en cabeceras de cuenca. Entonces, eso hace ver la irracionalidad, la incoherencia, la maldad, yo creo que ahí hay maldad porque si uno defiende ese tipo de medida pasando por encima de los derechos de las personas que viven ahí que dependen de una cuenca sana y por supuesto de todo este discurso ambientalista que es Cascarón. Existe una repentina fiebre en el gobierno por mitigar los efectos del cambio climático y en ese contexto se ha visto a los pueblos indígenas como actores importantes para poder mitigar esos impactos. Sin embargo, no se agilizan los trámites de titulación y sin embargo se promueve la parcelación y la titulación individual. ¿Qué piensas al respecto? Sí, claro. Otra vez estamos en lo mismo. O sea, el Estado se acoge a las grandes corrientes ambientalistas mundiales, qué sé yo, pero luego hace totalmente lo contrario, ¿no? Yo me acuerdo, estuve en la presentación en Iquitos del proyecto de esta ley de cambio climático y fijan cuáles son los, digamos, las causas del cambio climático. Entonces hablan de la deforestación, que los agricultores, que los colonos, que no sé qué, que no sé cuánto. En ningún momento se menciona a las empresas extractivas. Entonces, para mí, la ley comenzó mal. O sea, eso está, a mi modo de ver, viciado. Están tratando de ocultar lo que son las causas profundas. Dice ahora, por ejemplo, que todo el tema de Madre de Dios es ilegal y que la minería legal es totalmente diferente. Primero que nada, no es cierto, ¿no? Porque está el caso de Cerro Paz, Coloroya, en fin, de una serie de empresas que han funcionado absolutamente legalmente y no han hecho nada. Recuerda, está el caso de Petro Perú y Occidental, que han contaminado durante 40 años las cuencas de la parte norte de Loreto. Pero además, las distinciones entre ilegal y ilegal son muy tenuias, porque lo que pasa ahora en Madre de Dios ha sido fomentado por el Estado. El Estado ha repartido petitorios mineros casi como volantes, digamos, para que vayan la gente ahí a extraer. Y, claro, luego se ha visto como un problema cuando ya la cosa es mucho más difícil de controlar, ¿no? Y en este momento lo que pasa, lo que existe en Madre de Dios es pavoroso. Hay ríos que han desaparecido, paisajes que han sido totalmente modificados, bosques que ya no existen, aguas fluviales que están totalmente contaminadas, pescados que es la alimentación principal de la población de la Selva Baja, que tiene una cantidad de metales pesados acumulados en el organismo, por tanto, están contaminando a las personas que los consumen, ¿no? Entonces, lamentablemente creo que, respecto a la ley de cambio climático, otra vez nos está quedando todo en el cascarón, en la apariencia, ¿no? El Estado siempre se sube al coche. Pocos estados en el mundo deben haber que ha suscrito más convenios internacionales que el Perú. Y, bueno, si miramos solamente el convenio 169, el mismo año que entra en vigor el convenio 169, en 1995, Fujimori da una ley feroz, la primera ley feroz, la llamada ley de tierra, no me acuerdo qué nombre, que plantea justamente todo lo contrario. O sea, a través de trampas, de mecanismos muy perversamente armados, lo que busca ahí es destruir la institucionalidad de las comunidades, que es lo que tenemos ahora, para hacer que esas tierras entren al mercado. Y todo esto es perfectamente coordinado, digamos, con el discurso de Soto, del Perro del Hortelano y de García y todo lo demás, ¿no? O sea, hace parte de un bloque, digamos, de pensamiento que es muy poderoso, ¿no? O sea, lo que plantea es que hay un doble discurso de parte del Estado peruano. Hay un doble discurso. Tienen una visión del ambiente frente a la sociedad internacional y otra diferente en el tema interno, ¿no? Claro, por supuesto. Y en ese contexto, los pueblos indígenas de conocimiento voluntario de la Reserva Cuapacorinagua, Nantis, que son aislados, vienen siendo amenazados por las actividades de explotación del lote 88. Y allí el gobierno, recordarás, que genera un decreto supremo esprofeso para protegerlos y luego sale la ley de pueblos y el reglamento que prácticamente vacía de protección a estas poblaciones porque permite que en caso que haya interés público, necesidad nacional y haya recursos naturales abajo de las tierras de estas poblaciones altamente vulnerables, se permita su explotación. ¿Qué piensas al respecto y por qué crees que se debe esto? Bueno, se debe simplemente por el hecho de que prioriza ese tipo de desarrollo que no es desarrollo porque genera una serie de impactos negativos al ambiente y a la gente que vive en el ambiente y finalmente al país, al conjunto del país porque está destruyendo recursos que es de toda la nación peruana. Y eso responde a intereses económicos, no solamente de tener crecimiento del país sino también de tener crecimiento personal o gobernante porque hoy se sabe cómo las empresas han parado a casi todos los gobernantes en los últimos tiempos para tener esos contratos, esas concesiones, esas obras por hacer. Ahora, la manipulación que hay en el tema de la declaratoria de interés nacional es alarmante. La constitución dice que ningún extranjero puede tener propiedades de ningún tipo ni concesiones a 50 kilómetros de distancia de la frontera, salvo interés nacional. Bueno, resulta ser que en un momento ya no, porque en el Putumayo, por ejemplo, los lotes petroleros que habían ya han sido totalmente dejados de lado aparentemente por falta de crudo o por falta de un crudo que sea interesante para las empresas, pero en un momento todas las fronteras del Perú, todas, tanto de la selva como de la sierra y de la costa, estaban en concesión a empresas extranjeras. Entonces yo digo, eso es la mejor prueba. La excepción, si la excepción se convierte en la norma, hay que invertir la norma. Hay que decir, todas las empresas pueden tener propiedades o concesiones en zonas de frontera, salvo internacionales. Eso sería por lo menos más lógico. Más razonable. Sí, más razonable, más coherente con lo que realmente está pasando. Hay una manipulación tremenda de las figuras legales, de las... Son cascarones para poder... Cascarones. ...de determinadas fines. Sí, como se manipula el concepto de patria. Yo decía, ¿cuál es el concepto de patria que se puede tener cuando los tipos están embolicando los fondos que pertenecen a todos los peruanos y que deberían ser justamente para mejorar la salud, la educación, las carreteras o para recuperar zonas de desastre, como Pisco, con el terremoto y como el norte, con las inundaciones? Cuando esos fondos que deberían servir para eso, uno se los embolicica. ¿Qué idea tienen de patria? O sea, la que no compromete a nada, que es cantar los domingos el himno nacional con la mano en el pecho mirando unas telas que han sido tejidas, cosidas de blanco y rojo. Pero eso es muy fácil ser patriota, ¿sí? No sé si Ana, si pudiera ver esto, diría que hay una banalización del concepto de patria y de normas destinadas a fines subalternos e individuales y no a la finalidad del país y las naciones. Totalmente, hay una banalización de las concepciones. Yo creo que... Y eso se ve, lamentablemente, no. Y Quito, que es una ciudad más pequeña donde yo vivo, lo veo, por ejemplo, di el árbol. Listo, salen todos los muchachos a la calle. A veces salen con sus bolsitas, simbran un árbol. Bueno, en la tarde ya no hay árboles. Porque los rompieron, los... Todo es... Perú, lamentablemente, es el mundo de las apariencias, ¿no? Acá nos encanta vivir en las apariencias, ¿no? Hacemos grandes declaraciones, grandes discursos que no comprometen a nada al individuo, ¿no? A ningún cambio. Ni con el medio ambiente, ni con la responsabilidad del manejo de la cosa pública, ¿no? Que debería ser el factor uno para demostrar si realmente uno quiere a su país, quiere a su patria, ¿no? Recientemente el Ministerio de Cultura se ha venido poniendo judicialmente al reconocimiento a los pueblos indígenas, incluso ante el propio Tribunal Constitucional, especialmente por ordenanzas expedidas por el Gobierno Regional de Cajamarca y Loreto. ¿Cuáles crees que sean las razones para poder entender esta conducta de quien se supone que es el ente que debe proteger a estas poblaciones? Claro, la razón que da el Ministerio en un decreto que creo que tú mismo nos hiciste llegar es que hay funciones exclusivas del Ministerio de Cultura, que por supuesto las ha sacado de la manga porque no hay ningún antecedente que se diga que él tiene funciones exclusivas en términos de inscripción. Por ejemplo, la inscripción de las comunidades nativas y campesinas hace tiempo que pasó a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, él dice que no, ahora todo eso son funciones exclusivas y que en el caso de las cosas que haga los gobiernos regionales las hará de acuerdo a las instrucciones que ellos dicten. Yo no sé si en ese contexto es que sale este monstruoso resolución o decreto, no me acuerdo, para reconocimiento de comunidades que ha expedido Minagri y que lo cambia a los cuatro meses porque parece ser que lo hizo sin consultar con Cultura y Cultura le dijo, no, esto yo no quiero. Entonces, a los cuatro meses exactos los cambia para decir, bueno, ahora vamos a recoger opiniones y observaciones del Ministerio de Cultura. Eso es la razón aparente, pero la razón a mi modo de fondo es otra vez esa posición vertical por parte del Estado que no entiende, no quiere que su población se empodere y pueda desempeñar funciones de gobierno que yo creo que es una medida, en teoría, por supuesto, hay que llevarla a la práctica, hay que llevarla a la práctica bien, pero es una medida perfecta para que este país recupere institucionalidad, las instituciones del Estado están desacreditadas, el Estado no se da abasto, el Estado no tiene fondos para ningún tipo de control y si se logra que la propia población organizada ejerza funciones de autogobierno, yo creo que sería ideal, y voy a poner el caso de la época del terrorismo. Cuando hubo terrorismo, el Estado abandonó y la población se organizó. Yo recuerdo haber hablado con gente de este tipo, cómo se organizaron para hacer rondas, cuidar la ciudad. Yo digo, ¿por qué no se aprovechó esa energía? Y voy a poner el caso más extremo aún, de una vez fui a visitar a un amigo mío que había sido puesto en la cárcel en Iquitos, él había trabajado con el municipio, fue acusado, y bueno, después salió libre. Pero era bien interesante, no en todos los pabellones, pero en aquellos pabellones, digamos, un poco menos populares, por llamarlo de alguna manera, había un orden perfecto. ¿Quién sacaba la basura? ¿Cómo no se botaban los papeles? ¿Cómo se organizaba tal cosa? ¿Cómo se organizaba tal otro? O sea, en condiciones extremas de riego, parece ser que la población puede reaccionar para dar soluciones a sus problemas de gobernanza interna. Luego salen y en sus barrios, en la ciudad, hacen lo que le da la gana. Sacan la basura de la hora que le da la gana, tiran las cosas en la calle, hacen la huya, que sea. Digo, esos mecanismos que a veces se generan en situaciones de riego, especialmente, como digo, lo que hubo en la época de la guerra interna, creo que deberían ser enseñanzas para que luego se trasladen a la vida cotidiana y se dé poder a las organizaciones sociales para gobernar su vida. Probablemente pueda deberse esto a que vivimos en una sociedad altamente individualista, consumista, que exacerba el espectáculo y que nos hace creer que la maldición de los bienes comunes impide que podamos auto-organizarnos. Y que ya se sabe, hace unas décadas que hay, se puede.